¿Conoce alguien el amor? Un poema de Francisco Villa Espesa ¿Conoce alguien el amor? El amor es un sueño sin fin Es como un lánguido sopor Entre las flores de un jardín ¿Conoce alguien el amor? Es un anhelo misterioso Que al labio hace suspirar Torna al cobarde en valeroso Y al más valiente hace temblar Es un perfume embriagador Que deja pálida la faz Es la palmera de la paz En los desiertos del dolor ¿Conoce alguien el amor? Es una senda florecida Es un licor que hace olvidar Todas las glorias de la vida Menos la gloria de la mar Es paz en medio de la guerra Fundirse en uno siendo dos La única dicha que en la tierra A los creyentes les da Dios Quedarse inmóvil y cerrar los ojos Para mejor ver Y bajo un beso adormecer Y bajo un beso despertar Es un fulgor que hace cegar Es como un huerto todo en flor Que nos convida a reposar Conoce alguien el amor Todos conocen el amor El amor es como un jardín envenenado de dolor Donde el dolor no tiene fin Todos conocen el amor Es como un áspid venenoso Que siempre sabe emponzoñar Al noble pecho generoso Donde le quieran alentar Al más leal traidor Es la ceguera del abismo Y la ilusión del espejismo En los desiertos del dolor Todos conocen el amor Es laberinto sin salida Es una ola de pesar Que nos arroja de la vida Como los náufragos del mar Provocación de toda guerra Sufrir en uno la de dos La mayor pena que en la tierra A los creyentes les da Dios Es un perpetuo agonizar Un alarido Un estertor Que hace al más santo blasfemar Todos conocen el amor